... 120 hombres de Tumaco, Nariño, participaron en foros organizados por la Fundación Plan para Respetar a la Mujer. Con actividades lúdicas, los hombres se reconocieron y valoraron la función de la mujer en la familia y la sociedad. Los hombres de Tumaco, Nariño, se pusieron en los zapatos de las mujeres. Para que se corte ese sufrimiento de que el hombre siempre tiene que ser el fuerte, el que no puede llorar porque si no es mal visto por el resto de sus pares. La Fundación Plan y otras entidades no gubernamentales organizaron talleres para que los hombres de la región asumieran con mayor responsabilidad su papel en la familia y por supuesto en la sociedad. Poder construir unos hombres más protectores, más cuidadores, que no les dé pena llorar. Aprendimos a entender cosas que hasta esta altura de mi vida yo no las había entendido sabiendo que están dentro de mi mismo cuerpo y responder a las actitudes de otros seres humanos como uno, como uno. A través de juegos, pinturas y danzas, más de 120 hombres aprendieron a respetar a las mujeres, a denunciar actos de violencia en contra de ellas y a valorar su trabajo con el fin de eliminar la discriminación.